¿Cuántas veces tengo que repetirte que no eres el verdadero vos? Eres un juguete para niños. Eres un juguete cualquiera. Y no te sientas tan importante con que esas tenemos. Vaquero, dices que yo soy un juguete cualquiera. Te reto a un duelo. ¿Duelo? Sí, de hip hop. Música DJ. El sí de Amarbuddy está flaco y desnutrido. En su cara refleja un vaquero aburrido. Piernetas alargadas. No puedes ni volar. Tienes ojos torcidos. Eres de frescola. Música DJ. Soy una persona tan importante. La más importante del mundo. Y hacen figuras de acción sobre mí, con mi persona, con mi ser. Y aquí está una de ellas. Es la camioneta de Pizza Planeta. Y soy yo, 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 soy yo. Miren qué padre salina. Es mi turno. Música DJ. Vete ya. Música DJ. Tú no tienes motivo. De seguir siendo mi amigo. Para qué continuar. Oye vos, eres siempre sumido. Y a todos mis amigos, no te quieren hablar. Si tú fueras amable, tendrías tantos amigos como yo. ¡Oh! Aquí está Lex, el marcianito y Ham. Aquí está Carl, aquí está Betty. Y para que sepas, yo también tengo mi figura de acción y viene con Forky, otro de mis mejores amigos. ¡Wow, wow, wow! ¡Frena, vaquero botas viejas! ¡Este duelo aún no acaba! ¡Pista, DJ! Me llamas Presumido, vaquero narizón, te envidia y te corrompe todo el corazón. Muérete de envidia, vaquero. Es Pizza Planeta y soy yo, yo, soy yo, con un marcianito. ¿Tienes algo mejor que esto? Y además, tengo un gran robot. Sí, escuchaste bien, robot. ¡Ah! ¿Un gran robot? No, otra de tus mentiras. Pero yo, tengo un parque de diversiones. ¡Yeah! Aquí estoy yo y mira a mi potito. Tiene un Hammer Prime y yo te tengo a ti otro cacho de canción. ¡Pucha Gal Play! Eres un juguete presumido, mentiroso, con cachetes esposos, bien inflados. Tienes los botones desgastados por montones maltratados, tus espíritus oxidados. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira. Si no me enseñas tu robot, vete ya. Si no hay robot, vete ya. ¡Toma esa, mentiroso! ¡Abre bien los ojos, Woody! ¡Aquí está mi robot! ¡Te lo dije! ¡Es hermoso! ¡Es maravilloso! ¡Oh! ¡Ya me vieron! ¡Aquí estoy yo! 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 ¡Ya me vieron! ¡Vos! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas vos! ¡Vos! Chiquitines, esta es la colección completa de la película de Toy Story 4 que sacó Imaginex. ¡Wow! ¡Dogel! ¡Son demasiadas cosas! Creo que está muy completa porque veo a los personajes que más nos gustan. Como Forky, Rex, Jesse, Marcianito, Chukkabum y Betty. Y ese parque de diversiones se ve divertidísimo. Yo ya quiero subirme a ese martillo giratorio. Porque también se quiere subir. Todos podrán probar el martillo giratorio y un gran tubugán. Mejor no, mejor no. Está muy alto, está muy alto. Mejor me quedo en este robot de Gensa. ¡Ya está inaugurado el parque de diversiones! Y tiene un juego de derriba las botellas con un cañón espacial. ¿Vos quieres ser el primero en probar este juego? ¡Vamos, vos! ¡Sí! ¡Es el turno del Doki para que se echen en las resbaladillas! ¡Resbaladillas! ¡Me encantan! ¡Yay! ¡Yay! ¡Y es el turno de Jesse de subirse al martillo giratorio! ¡Vea! ¡Buddy va a girar el martillo! ¡Aaah! ¡Oh, me encanta, Dariel! ¡Oh, es súper rápido! ¡Oh, alto, Buddy! ¡Terminé todo mareado! ¡Creo que tengo hambre! ¡Pues vamos a Pizza Planet a comer en el camión de Pizza Planet! ¡Ay! ¡La camioneta de Pizza Planet está llena de marcianitos! ¡Y Han se va a meter! ¡Algo anda mal! ¡Yo me voy corriendo y me adelanto! ¡No tan rápido, Rex! ¡Te disparo mis pizzas! ¡Rex, no te confíes! ¡Ah, no! ¡Pizzas! ¡Pizza Planet! ¡Y cómo vamos a entrar, chicos! ¡Yo conozco la entrada! ¡Bien! Este es el frente de la pizzería, pero por atrás... ¡Es igual a la película, Dariel! ¡Con esos robots que abren la puerta! ¡Y también con esos alienígenas que te dan jugos! ¡Oh, me encanta! ¡Y lo más importante! ¡Aquí está la garra! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Sí, Dariel! ¿Quién se quiere subir al planetario? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Nosotros dos! ¡Oh, me encanta, Dariel! ¡Al infinito y más allá! ¡Oh, parece que está en la luna! ¡Y esta planeta está genial! ¡Esta planeta tiene muchas acrobacias! ¡Pero nadie es mejor en las acrobacias que... ¡Duck Cabú! ¡Está todo preparado para que Duke Cabú! ¡Haga su acrobacia! ¡Extrema! ¡Mi favorito en las acrobacias es control! Cuando giro sus llantas delanteras, mueve los ojos. ¡Llegó el momento que tanto estaba esperando! ¡Muchas gracias a Imaginen por mandarme estos super juguetes! ¡Chicos, chicos, súbanos a la base! ¡Yo voy aquí! ¡Tiene un compartimento especial para los marcianitos! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Yo, Forky, voy en la pancita! ¡Y hay más espacio en la parte de atrás! ¡Aquí yo voy! ¡Y no se olviden de mí! ¡Estamos todos listos! ¡Sí! ¡Garra lista! ¡Lista! ¡Misiles listos! ¡Ok! ¡Me subo a mi nave! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Yo los abandono! ¡¿Quién los abandonó? ¡Como namos! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado este video, darle una super, ultra, mega poderosa nave y suscribirse al canal de Diki Duki y Magi Deck. ¡Yeah! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!